Mami, algo pasa del otro lado de la puerta. Eh, no escucho nada. Calma. No puedo dejarlo. ¿Qué tal si...? ¡Un momento! ¡Ups! ¿Dónde estoy? ¿Qué es este lupo? No te preocupes. Solo tenemos que resolver algunas misiones. ¿Está bien? Espero que no seas un impostor. Avísame si pasa algo extraño. ¿Ok? Tú, ven aquí. Primero intenta con estos cables. Son muy fáciles de resolver. Solo une los colores. Suena sencillo. ¿Una alarma? ¿Puede haber un impostor aquí? ¿De qué hablas? Espero que no aparezca cerca de nosotros. Escucha, tenemos que estar unidos en esto. No podemos permitir que... ¡Demasiado tarde para oponerse a mi plan! ¡Oh, no! Por favor, quítale el cuchillo. ¿Yo? Lo intentaré. Gracias. Todo estará bien. Bueno, ¿qué deberías? ¡Impostor! ¡Te pillé con las manos en la masa! ¿Y tú eres su cómplice? ¿Cómo que haré una reunión? ¡Esto es una tragedia! ¡Alguien cuenta lo que pasó! ¡Es la verdad y fue la nueva en el juego! Pero yo solo estaba ayudando. Tiene que ser un mal sueño. ¿Hablas en serio? Dejemos de preguntar. Es hora de sacar a este impostor de la nave. ¿Quién está conmigo? Bueno, creo que es justo. ¡Hagámoslo! Estoy de acuerdo. Esperen. Está claro que Red está creando esta historia. Para salirse con la suya. ¿No es así, impostor? ¡Tú también te irás! ¿Qué? ¿Deje de la duda? ¡Perdito! No lo sé, amigos. Tal vez he visto mal. En cualquier caso, será mejor que todos continúen con sus tareas. Te estaré vigilando. ¡Perdito! Pero eres un hipócrita. ¡Vigílalos! ¡Vamos! ¡Eso fue una amenaza! ¡Será mejor que no digas nada! No me gustan sus vibras. No te preocupes. Solo aléjate de rojo. Nos vemos. ¡Ey! Espera. Tengo miedo. ¿Podría ir contigo? Absolutamente. Me vendría bien. Algo de compañía. Eres rápida en esto. Espérame. Resolveré esto. ¿Te puedo ayudar en algo? Claro. ¿Qué tal si... Vigilas las entradas. Está bien. Cumpliré esa misión. Te esperaré aquí, impostor. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Viste un impostor? ¿O alguien? Oh, no, no. Todo bajo control. Está bien. Sí. Si es necesario. Mi niño. ¿Mamá? Estoy orgullosa de que te enfrentes el impostor. ¿Todo en orden? Es mi madre. Está aquí. Hola, señora Pink. Es un placer. Supongo. Terminen las misiones. Iré a ver dónde está Red. Cuídate. Sí. Está bien. Muy bien. Estamos a punto de terminar todas las misiones. Hola. ¿Han terminado sus misiones? Por supuesto. Acabamos de terminar esta y... Adivinen quién está aquí. Los he engañado a todos. ¡Adiós! ¡Míralo a mí! ¡Ya verás! ¿Y bien? ¿Eso es todo lo que... ¿Tienes? Estamos perdidos. Vamos a ir. ¡Oh, no! ¿Qué? ¿La puerta? Será mejor que... Nos vayamos aquí. ¿Y ahora? ¿Hacia dónde vamos? ¡Y nos escaparán! ¡Cielos! ¡Eso lo veremos! ¡Amigos! ¡Por acá! ¡Encontra este camino! ¡Oh! ¿Son a seguro? ¡Oh! ¡Oh! ¡Mi corazón lote muy rápido! Colocionamos la entrada. ¡Eso es! ¡Debo decir! ¡Hicimos un buen trabajo! ¡Pero tenemos que crear un plan! ¡Tenemos que vencer a Red! No te preocupes. Tenemos algo. ¡Está bien! ¡Sígueme! ¡Confío en ti! ¡Yendo! ¿Qué? ¡Alto! ¡Hijo de... ¡Momento! ¿Me estás mintiendo? ¿Yo? ¿Pero quién da un postor de la... ¡Oye! ¡Estoy! ¡No estoy! ¡Me estás incriminando! ¡Déjame de ocultarme! ¡Mira y quita a ti y los mataré! ¡No! ¡Mini! ¡Ayuda! ¡Toma esto! ¡Pegazo de... ¡Salgamos de aquí! Esto se está poniendo aterrador. ¡Sí! ¡Chicos! ¡Amarillo es el impostor! ¡Está ahí afuera! ¡De verdad! ¡Intentó matarlos! ¡Wow! ¡Eso no es cierto! ¡Es ella! ¡Deja de mentir! ¡Eres tú! ¡Por dónde lo confirmamos! ¡No! ¿Qué? ¡Esperen! ¡Están cometiendo un grave error! ¡Ondy! ¡Mantente fuerte! ¡Sorre ahora! ¡Vendrás conmigo! ¡No oirás de mí! ¡Por favor! ¿A dónde me llevas? ¡Detente! ¡Te quedarás aquí! ¡No podrás escapar! ¡No puede ser! ¡Debo encontrar la salida! ¡Pero esto es un laberinto! ¡Ay no! ¡¿Por dónde?! ¡Va a empeorar cada vez más! ¡Te dije que te alejes de él! ¡Mi héroe! Bueno, para eso están los amigos, ¿verdad? ¡Lo encontramos! ¿Qué tienes para decir ahora? ¡Nos tendió una trampa! ¡Y hablando de culpables! ¡Y él también! ¡Tú también eres el impostor! ¡No! ¡Puedo explicarlo! ¡No! ¡Déjame ir! ¡No lo logramos! ¡Así parece! ¡Lo logramos! ¡Vivo! ¡Se casó cinco! ¡En verdad eres un gran compañero, Manny! ¡Cariño! ¡Mamá! ¡Lo hiciste! ¡Has batido un récord! ¡Estoy muy orgullosa de ti! ¡Vas a ser un gran líder! ¿Lo sabías? ¡Siempre estaré contigo! ¡No lo olvides! ¡Oh, mami! ¡Oh! ¡Te amo! ¡Todo está bien, Pomni! ¡Ay! ¡Qué susto! ¡Ya pensé! ¡Ya basta! ¡Los atraparé de todos modos! ¡Mami! ¿Qué haremos ahora? ¡Estoy muy asustado! ¡Oh! ¡Un pasillo! ¡Trataremos de distraerlo! ¡Los tengo en mi poder! ¡Por favor! ¡Que no aparezca! ¡Cielos, mamá! ¡Ya cálmate! ¡Ah! ¡Solo intentarlo! ¡Hola! 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 ¡Te escuché, niñito! ¿Estarán por aquí? ¡Bien! ¡Ya estamos a salvo! ¡Si llegase a volver! ¡Le daré una paliza! ¡Pero es muy rápido! ¡Deberíamos emboscarlo hoy! ¡Sí! ¡Ay, no! ¡Qué es eso! ¿Quién anda por aquí? ¡Los tengo! ¡No nos lastimes! ¿Eh? ¿Por qué les estoy haciendo esto? ¡Ey, amigos! ¡No temas! ¡No los lastimaré! ¡Pero será mejor que escapen! ¡Vayan! ¡Justo lo que necesitaba! ¡Él es el peligro real! ¡Perfecto! ¡Ese es que Uvide no podrá meterse con nosotros! ¡Sí! ¡Rojo! ¡Tengo un plan para detenerlo! ¡No temas, amigo! ¡Yo seré el líder de la misión para acabarlo! ¡Sí, sí! ¡Yo creo que no! ¡Está detrás de ti! ¡Hasta la vista! ¡No, no, 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 no! ¡Será mejor que nos ocultemos! ¡Busquemos un lugar seguro! ¡¿Alguien dijo escapar?! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, pero! ¿Por qué no quiere creerlo? ¡Cuidado! ¡Está ahí! ¡No huiraste de mi poder! ¡No era un delirio! ¡Era cierto! ¡Por favor, no me hagas trajes, Kibidi, al ataque! ¡Oh, no! ¡Lo mató! ¡Ahora voy por ustedes! ¡Estás vivo! ¡Chichi, chichiñola! Sentimos mucho haberte dejado. ¡El Skibidi asesino viene detrás de nosotros! ¡Así es! ¡Ayúdanos! ¡Ahora verán! ¡No! ¡Están bien abusados! ¡Al momento de perseguirlos! ¡El amor de Horstron! ¡Debemos hacer algo! ¡Estoy en eso! ¡Auch! Deben de estar por aquí. No irán tan fácil. Algo me huele que están por aquí. ¿Dónde será? ¡Sanito! ¡Por ahora! ¿Mamá? ¿Quiénes son esos sujetos? ¡No, Mami, no! ¡Haremos nuestro trabajo! ¡No se preocupen amigos! ¡Estamos desolado! ¡Hola! Soy TV Man. Y yo soy Cámara Man. ¿Listos para la misión? No entiendo. ¿De qué están hablando? ¿En dónde se han metido? ¡Tú! ¡No! ¡Vamos a ir tan rápido como quieras! ¿Dónde estarán? ¡Sí! ¡Ay, que no me atrapas! ¡Lentito! ¡Adiós! ¡Nadie se burla de mí! ¡Mi niño! ¿Dónde? ¡Mami! ¡Viene detrás de mí! ¡Auch! ¡Ahí estás! ¡Es TV D! ¡Al ataque! ¡Mami! ¡Que parezcan de una pez! ¡No! ¡Y tú! ¡Deja de molestar a esta tripulación! ¡Va! ¡Auch! ¡Se acabó! ¡Sí! ¡Me salvo! ¡Ay, eh! ¿Quiénes son? ¡Volviste! ¡Oh, volviste! ¡Bienvenido! ¡Pero qué! ¿De dónde salieron? ¡Pronto se recuperará! ¡Oh, en orden! ¡Soy Super Sonic! ¡Sí! ¡Corres como él! ¡Vamos con la última! ¡Quedo de cerca! ¡Oh! ¡Aquí estabas! ¡Hey! ¡Soy Huggy! ¿Y tú? ¡Soy Kizzy! ¡Terminé! Ahora, ¿quién está lista para jugar todo el día? Ven, abrázame. ¿Qué es ese sonido? ¡Es rojo! ¡Mami! ¡Estamos en peligro! No te alarmes, tesoro. Si tocas a mi hija, sufrirás grandes consecuencias. No te atrevas a pelear conmigo, Sia. Tengo un cuchillo conmigo y no tengo miedo a usarlo. ¿Ah, sí? Voy a decirles a todos los compañeros de tripulación que tú eres el impostor. ¿En serio? ¿Olvidaste que voy a matarte ahora? ¿Qué puedo hacer ahora? ¡Mis amigos nos van a ayudar! ¡Toma esto! ¡Auch! ¡Oh, Kizzy! ¡Destruyelo! ¡Qué bebé tan inocente, eh! Cariño, tienes que irte de este lugar. Solo busca ayuda. No vuelvas hasta que la encuentres. Pero, mami, no puedo dejarte sola. No, cariño. Debes hacerlo si quieres vivir. ¿Entiendes? ¿Qué sucede aquí? No tardes tanto, por favor. ¡Corre! Necesito encontrar a alguien que... ¡Oh, Mr. Blue! ¡Hey! ¡Hola, pequeña! Tranquila, estoy aquí para ayudarte. ¿Qué sucede? Mi madre y yo acabamos de enterarnos que Red es el impostor. ¿Qué? ¿Dónde está? ¡Justo ahí! ¡Ahí! Muy bien. Quédate aquí. Voy a echar un vistazo a ver si encuentro a ese sinvergüenza. ¡Ten mucho cuidado! Ahora lo único que tenemos que hacer es esperar. ¡Azul! ¡Ya volviste! ¿Qué está pasando? Pequeña. Me temo decirte que tu mamá ya no está con nosotros. ¿Qué? ¡No, no, no! ¡Eso es imposible! ¡Mi mamá estaba justo! ¡Aquí! ¡Mami! ¡Ay, no! ¡No, no! ¿Por qué? ¡Mi mami! ¡Esto es una pesadilla! ¿Ahora qué vamos a hacer? ¡Las cosas no pueden acabar así! ¡Sí! ¡Pero! ¡Oiga! Tenemos misiones más para terminar. ¿Azul? ¿Qué pasó? ¡Sí! ¡Tenemos que seguir adelante! ¡Habla con nosotros! Compañeros, tenemos una terrible noticia. Sean fue asesinada. ¡No! ¿Cómo? ¡Tú mantente en silencio! ¡En silencio! Sí, eso fue terrible. Su hija está aquí ahora y vio como Red la mataba. ¿Y cómo es eso posible? ¿Tienes alguna prueba? ¡La niña me lo dijo! Bueno, supongo que esas no son pruebas suficientes. Es mejor continuar con las misiones. ¡No, no! Si démosle una oportunidad... Sí, tal vez Red no lo hizo. Tal vez fue alguien más. Digo, puede ser, ¿no? Bueno, chicos, terminemos nuestras misiones. Vamos, sigamos adelante. Y tú, niñita, será mejor que tengas ojos en la espalda, ¿sí? ¡Lu! ¡Tenemos que detenerlo! ¡Ahora mismo! ¿Qué? ¡Él es el impostor! ¡Pobre niña! Tiene tanto dolor que está alucinando. No te preocupes que todo va a estar bien, ¿sí? Tienes mi palabra. Bueno, chicos, vamos. Está siendo tarde. Pero... ¿No lo ven? ¡Están cometiendo un error! ¡Ah, vamos! ¡Tienes que parar! Nadie va a expulsar a nadie porque no hay suficiente. ¡Pruebas! Tienes que entender eso, ¿de acuerdo? ¡Vamos! Bueno, supongo que está bien. Vivimos en democracia, ¿no? ¡Vamos a hacer esto! ¡Ajá! ¡Sí! ¡Vamos a ello! ¡Buena suerte, chicos! Linda, lo siento tanto. Hice lo mejor que pude. Pero debemos continuar con nuestras misiones. ¡Por favor! ¡No me dejes! ¡Gané este juego! ¡Estás arruinada! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ahora quién podrá salvarnos! ¡Mami! ¡Sí! ¡Estás aquí! ¡Estoy aquí! ¡Pero son un fantasma! ¿Qué? ¿No eres real? ¡Ahora soy parte de tu imaginación! ¡No te preocupes! ¡Está bien! ¡Arreglarás esto! ¡Confío en ti! ¡Eres tan valiente! ¿Eh? ¿Escuchaste eso? ¡Vamos! ¡Vamos a revisar! ¡Espérame! ¡Seguir un fantasma no es cosa fácil! ¡Shh! ¡Mantente en silencio! ¡El ruido viene de aquí! ¡A correr! Voy a revisar el camino ¿Bien? ¡Adelante! ¡Sí! ¡No! ¡Ahora no tienes nada que hacer! ¡Estás muerto! ¡Ven mi auxilio! ¡Auch! ¡Vaya! ¡Vamos, corre! ¡Corre! ¡Mami! ¡Eso fue increíble! ¡No, corras! ¡Nos está siguiendo! ¡Corre! ¿Dónde están todos? ¡En qué parte de esto! ¡Blue, ¿dónde estás? ¡Ey! ¡Debemos estar calmados, ok? ¡Está bien! ¿Dónde están esos cobardes? ¡Los encontraré! Es un poco ciego Tenemos que seguir huyendo para poder vengarnos Tengo algunas ideas ¡Sígueme! ¡Te sigo, Blue! ¡Puedo oler la venganza! ¡Déjame en paz! ¡Este es tu fin! ¡No! ¡Por mi parte! ¡Esto! ¡No! ¡No se nos acerque! ¡Pobre Blue! ¡No tienes agallas para enfrentarme! ¡Ahora conocerás la letalidad de mi cuchillo! ¡Oh! ¡Miren quién la acompaña! ¡La bebé llorona! ¡Ajá! ¡Azul! ¡Vamos! ¡Tenemos que ir a la cafetería! ¡Y presionar el botón! ¡Estás ahí, Azul! ¡Oh, no! ¡Está detrás de nosotros! ¡Vamos! ¡Apresúrate! Bueno, estamos cerca Pero se está volviendo eterno ¡Vamos! ¡Vamos! ¿A dónde crees que vas? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Acabemos con esta pesadilla! ¡No puede ser! ¡No puedo hacerlo! ¡Ahora no tenemos nada más que ocultarnos! ¡Vamos! 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 ¡Y tú! ¿A dónde vas, Azul? ¡Vengan aquí, cobardes! ¿Eh? ¿A dónde han ido? ¡Princesa? ¡Princesa! ¡Quédate aquí! ¡Te voy a ayudar, ¿ok? ¡Ya vengo! ¡Ok, mami! ¡Mejor buscaré en otro lado! ¡Bien! ¡Bien! ¡Es mi turno! ¡Que me pesca! ¡Vamos! ¡Fíjame! ¡Tengo una idea! Creo que esta... ¡Esta es una buena zona para esconderse! ¡Oh, no! ¡Por favor! ¡No lo hagas! ¡No puedes esconderte de mí! ¡No, no! ¡Por favor! ¡Gané este juego! ¡Soy el rey de Among Us! ¿Otra vez? ¡Él es el impostor! ¡Estás muerto! ¡Oh, no! ¿Y cómo? ¡Por fin estás descubierto! ¡Un cuchillo! ¡No! ¡Esto es una locura! ¡Postor! ¡Ven aquí! ¡Vamos a echarlo de la ley! ¡Lave! ¡Un error! ¡Lo lograste, niña! ¡Felicidades! ¡Me salvaste, Blue! ¡Gracias! ¡Buen trabajo, bebé! ¡Sí! ¿Estás bien? ¿Estás hablando con el aire o algo así? ¡Es mi mamá! ¡No lo ves! Recuerda, soy parte de tu imaginación. No veo nada. ¡No! ¡Mamá! ¡Mami, espera! ¡No me dejes aquí! ¡Tú ese pequeño! ¡Volveré por ti, te lo prometo! ¡No seas triste, amigo! ¡Tu mamá volverá por ti! ¿Quieres jugar con ella? ¡No te acercarás a ese niño! ¡Nos iremos de inmediato! ¿Por qué me alejan de mi único amigo? ¿Dónde te encuentras, tesoro? ¡Estoy aquí, jugando con mi sombra! ¡Pero ya me estoy aburriendo! ¡Oh, hola! ¡Hola! ¡Te encontré, amigo! ¡Oye! ¿Conoces este juego? ¡Aguien, papel o tijera! ¡No! ¡Qué fue lo que te dije! ¡No pueden ser amigos! ¡Ve a tu habitación! ¡Y tú! ¡Deja de perseguir a mi hijo! ¡Por qué todos están huyendo de mí! ¡Qué voy a hacer en este vacío solitario! ¡Oh, no! ¡Está allí de nuevo! ¿Por qué esto es tan complicado? ¿Qué estoy haciendo tan solo? ¡Mami! ¡Esto es injusto! ¿Y ahora qué sucede? ¿Pero qué? ¡Creo que es Goychiranda ahí! ¡Oh, lo siento, bebé! ¡Si gritan, los mataré a ambos! ¿Entendido? ¿Qué? ¿Qué fueron esos ruidos? ¡Oh, no! ¡Es el impostor! ¡Va a lastimar a mi amigo! ¡Este será el inicio de mi purga! ¡Ustedes serán los primeros! ¡Por favor! ¡No toques a mi hijo! ¡Sólo llévame a mí! ¡Suficiente! ¡Déjalos en paz! ¡No los lastimes! ¡Enfádate conmigo! ¿Esto es una broma? ¿Contigo? ¡No soy solo yo en eso! ¡Suelta esa arma blanca! ¡Este es tu fin! ¡No me toquen! ¡Ey! ¡Ya verán! ¿Quién ríe ahora, eh? ¡Es del niño otra vez! ¡Hola! ¡Ya veo! ¡Ey! ¡No te vayas! ¡Déjalo ir! ¡Pero mami! ¡No salvó la vida! ¡Tú tienes razón! ¡Espera! ¡Quiero agradecértelo! ¡He cometido un gran error al creer que tu madre era una impostora! ¡Lo siento! ¡Ahora pueden jugar juntos y lo despejan! ¡Oh! ¡¿Qué está pasando?! ¡Este es tu fin! ¡Por favor, no lo hagas! ¿Qué deberías hacer? ¡Cielos! ¡No puedo! ¡Soy muy débil! ¡Dile adiós a este! ¡No te atrevas a tocarla! ¡Hijo! ¡Victoria! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Mami! ¡Siento no haber llegado a tiempo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ya me está! ¡Oh! ¡Hola, pequeño! ¿Eh? ¿Quién eres? ¡Ven con Daisy! ¡Oh! ¡Hola! ¡Mira lo que el malvado impostor le hizo a mi mami! ¡Ella no merecía esto! ¡Lo sé, mi cielo! ¡Pero todo estará bien! ¡A que no me atrapas! ¡Te mueves muy rápido, amiguin! ¡Shh! ¡Escuché algo! ¡Ajá! ¡No! ¡Por favor, tengo una familia! ¡No me interesa! ¡Tállate ahí! ¿Tú de nuevo? ¡Dejarás de llevarte a la tripulación de esta nave! ¡No! ¡No quedará ni uno! ¡Por favor, ayúdenme! ¡Aún tengo que ver en vivo a Rosalía! ¡Cierra esa bocota! ¡Hasta la vida! ¡Oh, cielo! ¡Oh, cielos! ¡Lo mató! ¡Y ustedes serán los siguientes! ¡Hagámoslo! ¡Hagámoslo! ¡Oh! ¿Qué están tramando? ¿Qué haces? ¡No te saldrás con la tuya esta vez! ¡Crewmates! ¿Qué está pasando aquí? ¡Rojo es el impostor! ¡Acabo de matar a Sion! ¡Esto es una confusión! ¡La real impostora es esa flor! ¡No! ¡Ella es la criminal! ¡Qué malógica! ¡Siempre la noté sospechosa! ¡No crean lo que les diste! ¡Ella es buena! ¡No hizo nada malo! ¡No sabes lo que dices, niño! ¡Alto! ¡No! ¡Llevémosla al calabozo! ¡Ya! ¡Tessy, no! ¡Soy inocente! ¡Lo juro! ¡En el nombre de la ley! ¡Se están llevando a una flor que es inocente! ¡El niño está en lo cierto! ¡Llévenselo a él! ¡Ese niño! ¡Toma esto! ¡Y un poco de esto! ¡Mi turno! ¡Te metiste con la tripulación equivocada! ¡Señor Capitán, espere! ¡Estamos muy agradecidos por su ayuda! ¡Hicimos justicia gracias a ti! ¡Mira! ¡Daisy, lo hicimos! ¡Yo casi cinco! ¡Qué fácil! ¡Lo completaré en un santiamén! ¡Que comience nuestra misión! ¿Qué fue eso? Creo que escuché una voz. Quizás solo fue un delirio. Lamentablemente no fue tu imaginación. ¿Qué está pasando? ¡Ven aquí! ¡No! ¡Oh, es tan dulce como corren! ¡No tan rápido! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué? ¿A dónde crees que vas? ¡No me hagas esto! ¡Soy muy joven para morir! ¡No me interesa! ¡Alguien viene! ¡Escucho pasos! ¡Tengo que correr! ¡Oh, Dios mío! ¡¿Quién te hizo esto, amarillo? ¡Amarillo! ¡Tenemos que hacer algo! Desde aquí no podrán verme. Debo huir muy rápido. ¡Amarillo! 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 ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué es? ¡Oh! ¡Hola, Daddy! ¡Hola, querida! ¿En qué estás? Estoy haciendo esta misión. ¿Quieres intentarlo? ¿Hablas en serio? ¡Claro! ¡Hagámoslo! Está bien, si insistes. ¡Oh! ¡Tú eres el impostor! ¡No! ¡A lo mejor está dañado! ¡Oh, no! ¡Tengo que denunciar esto! ¡De aquí no hay salida! ¡Por favor, alguien! ¿Pero qué? Te explicaré por qué. ¡Silencio! ¡Eres un patrañas! ¡Deja de hacerte el tonto! ¿No quieres escuchar mi versión? ¡Ok! ¡Pero que el resto también la escuche! ¡Cromate! ¡Adiós! ¿Y ahora qué pasó? ¡Misterio resuelto! ¡El impostor está enfrente a nosotros! ¿De qué hablas? ¡No hay nadie aquí! ¡No! ¡Esto no puede ser! ¡Quizás tú eres el impostor! ¡Tienen que creerme, muchachos! ¡Yo no hice esto! ¡Deja de mentir! ¡Te pisaste la cola! ¡Adelante! ¡Están cometiendo un error, muchachos! ¡Qué tontuelos! ¡Espera un momento! ¿Qué es esto? ¡Tengo que reportar esto! ¡Se acabó la racha de ese impostor! ¿Somos cuatro? ¡Solo somos tres! ¡Él es el impostor! ¿Qué? ¡Esa no es la verdad! ¡Está mintiendo! ¡Lo vi en las cámaras! ¡Yo no sé en qué creer! ¡No sé de lo que hablas! ¡Pero por favor no hagas esto! ¡Créeme! ¡Tenemos que expulsarlo! ¡Ok! ¡Votamos por eso! ¡Votamos por eso! ¿En serio? ¡Ahora enfrenta las consecuencias! ¡Vuelve aquí! ¡Esta nave no es tan grande! ¡No, por favor! ¡Oh, no! ¡No hay salida! ¿Qué debemos hacer? Lo único que queda es morir. ¡No hagas esto! ¡No, por favor! ¡No hagas esto! ¿Eh? ¿Eh? ¡Ah! 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 ¡Miren nada más! ¡Ah! ¡Por favor! ¡Perdóname! ¡Ah! 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 ¡El trabajo aquí ha terminado! ¡Viva nuestra capitana! ¡Ja! ¡Eso fue grandioso! ¡Ja! ¡Me encanta jugar contigo, Gunzu! ¡Es muy creativo! ¡Es ese ruido! ¡Viene de allí! ¡Es el impostor! ¡No te preocupes! ¡Iré a ver! ¡Ok! ¡Pero ten mucho cuidado! ¡De acuerdo! ¡Aquí voy! ¡Oh! ¡Tengo miedo! ¡Pero debo ser fuerte! ¡Vamos! ¡Puedo verte desde aquí! ¡Quién quiera que sea sal! ¡Ven, amigo! ¡No quiero ver, Gunzu! ¡Quizás sea inofensivo! ¡No me obligues a... ¿Es inofensivo, dijiste? ¡Quizás es un amigo! ¡Oh! ¡No, Gunzu! ¡Es el impostor! ¡Oh, no! ¡Me largo! ¡Ay, no soy solo un amigo! ¡O enemigo! ¡Espera! ¡Ahora pide piedad! ¡Se olvidan de que en este juego no existe la... ¡Oh! ¡Alguien viene! ¡Me largo! ¡Por favor! ¡Con ustedes tres las cosas quedan pendientes! ¡Escuché algunos ruidos! ¿Todo está en orden por acá? ¡No, no lo está! ¡El impostor se presentó ante nosotros y trató de matarnos! ¡Esto es grave! ¡Muy grave! ¡Ay, no! ¡Este personaje otra vez! ¡Esto es grave! ¡Muy grave! ¡Llamen cuando sea algo en serio! ¡Descuida, Gunzu! ¡Respetuoso! ¿Verdad? ¡Ay, no! ¡Volvió! ¡Ahora quién podrá ayudarnos! ¡Oh, no! ¡Debo hacer algo! ¡Alguien que nos ayude! ¡Tripulantes! ¡Hay un impostor con un cuchillo! ¡Está tratando de... ¡No molestes! ¡Largo de aquí! ¡Largo de aquí! ¡Amigos, es la verdad! ¿Por qué no quieren creerme? ¡Oye, Amarilla! ¿Qué sucede? ¿Banzo? ¡Sí, soy yo! ¡Ten cuidado! ¡Hay un impostor entre nosotros! ¡Oh, no! ¡Pero no he visto nada sospechoso aún! ¡Cielos! ¡Son todos tan escépticos! ¡Oh, policía! ¡Encontramos al impostor! ¡Cielos! ¡Vamos! ¡Llévame hacia donde esté! ¡Oh, no! ¡Ya está masacrado! ¡Detente ahí! ¡Los albús y tiquitos! ¡Hey! ¡Mi mami! ¡La voy a extrañar! ¡Ven aquí, amigo! ¡Todo estará bien! ¡Ya lo verás! ¡Eres el mejor cachorrito del mundo! ¡Volteate! ¡Tan tierno! ¡Soy un ajeño! ¿Estará listo, tesoro? ¡Nos iremos en unos segundos! ¡Ok! ¡Estaremos esperando aquí con Pilo! ¿Oh? ¿Qué es eso? ¿Es la ventilación? Quizás es el impostor y no una ilusión mía. ¡Esto me aterra! ¡Pero tengo que enfrentarlo! ¡No lo sé! ¡Nada por aquí! ¡Es solo por mi imaginación! ¡No! ¡Atrás tuyo! ¡Mami, ayuda! ¡Mi bebé! ¡No! ¡Arrebató a mi hijo! ¡Esto es muy duro! ¡Tranquilo, amiguito! ¡Sé que estás triste! ¡Pero vamos a encontrarlo! ¡No temas! ¡No! ¡Oh! ¡Qué precioso cachorrito! ¡Ven! ¡Prepárate para morir! ¡Déjame en paz! ¡Te lo suplico! ¿De verdad piensas que puedes detenerme, apestoso? ¡Los mataré a los dos! ¿Qué? ¡No lo lastimes, por favor! ¡Silencio! ¡Tu perro será el primero! ¡No te dejaré hacerlo! ¿Me estás desafiando? ¡No! ¡Adiós! ¡Hey! ¡Detente ahí mismo! ¡No! ¡Piedad! ¡Hasta la vista! ¡Adiós! Podemos seguir jugando, pero cuidado con los impostores. ¿Y ahora? ¿Qué sigue en el menú del día de hoy? ¡Oh! ¡Perfecto! ¡Hoy es un gran día para... ¿Eh? ¡Sal de ahí! ¡Pelea! ¡Oh! ¡No es nada! ¡Ok! ¡Hagamos esto! ¡Pero qué! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Esto me estás usando como las películas de Chucky! ¡Ok! ¿Dónde estaba? ¡Estábamos en tu muerte! ¡Oh! ¿Mi culpa? ¡Oh no! ¡Amarillo! ¡No! ¡Cómo pudiste! ¡Les están teniendo una trampa! ¡Yo no lo hice! ¿Tú qué dices? ¡Así seré su buen impostor! ¿Eh? Sigo sin entender para qué quieres otro juguete. ¡Oh! ¡Buenas tardes! ¿Quieren unirse al club? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tú! ¡Tú eres el impostor! ¡Sí! ¿Eh? ¿El impostor? Están en lo cierto. ¡Ahora digan adiós! ¡Por favor! ¡No! ¡Comeré verde al horno! ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¡Mmm! ¡Wow! ¡Espera un segundo! ¡Tú eres el juguete que me falta en mi colección! ¡He esperado tanto que me encontrases! ¡Yay! ¡Ven aquí! ¿Acaso me perdí de algo? ¡No! ¡Ahora son mis amigos! ¡Chau! ¡Chau! Gracias por ver el video.